Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Compañeros César Monzón en los estudios de CHTB, Cristian Maladiaga y Ronald López, estudios de Radio Globo, TV Globo, Facebook Live. Bienvenidos a esta emisión. Bueno, previo a conversar con nuestro invitado de esta tarde sobre la problemática política social del país y cultural, tenemos algunos compromisos de carácter social. Buenas tardes, Ramón Ochoa. Muy buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Arrancamos una semana más con ustedes en este espacio de 4 a 5 de la tarde. Esto es Cuarto Poder. Estamos a través de CHTB, Canal Hondureño de Televisión y Radio Globo a nivel nacional e internacional. Ubíquenos también en las redes sociales como Globo TV Honduras y en la página de Facebook de CHTB Honduras. Hoy dialogamos de política. Dialogamos de las componendas que se dan de cara a este próximo proceso electoral. ¿Cómo están los políticos? ¿Cuál va a ser su actuación? ¿Cómo estamos post pandemia? Bueno, la pandemia no ha terminado, pero ya regresando a la normalidad. ¿Cómo estamos después de estos desastres naturales? ¿Y qué se viene en los próximos meses para nuestro país en materia política y en materia social? Pero antes, don Carlos, antes de entrar en profundidad con este tema, quiero mandar un saludo a San Antonio del Norte, este pueblo, bueno, el pueblo de mi padre, donde están de luto en estos momentos porque ha fallecido una personalidad, don Isidro Meléndez. Le cuento que don Isidro Meléndez era el coordinador del Partido Libertad y Refundación, desde su fundación y hoy partió al más allá. Así que nuestras más sentidas condolencias a su familia, a mi tía Priscila Perdomo Ochoa, que era su esposa, a sus hijos, Carolina, Iris, Walter, de parte de la familia Ochoa Moreno, nuestro más sentido pésame, a don Isidro Meléndez hasta San Antonio del Norte en La Paz. Entramos en materia, don Carlos, porque con nuestro invitado vamos a abordar todos estos temas de los que estamos hablando. También les solicitamos poner mucha atención al siguiente aviso. A nuestros televidentes de Cuarto Poder, HTV, al igual que los televidentes de Facebook Live, y por el nombre también a los Radio Escucha. Se busca al niño Daniel Sosa García. El niño Daniel Sosa García desapareció el 17 de noviembre, entre las 6 y las 7 de la noche, del grupo campesino Buen Samaritano. A escasos 7 kilómetros de la salida de Tegucigalpa, desapareció, reiteramos, el niño José Daniel Sosa García. Los televidentes, se lo están viendo en pantalla, tiene 14 años. La comunidad no tiene fluido eléctrico, o sea, que no tiene luz eléctrica, y Daniel salió de su casa para cargar un teléfono, reiteramos, a las autoridades y a quien lo haya visto, el 17 de noviembre. A esta fecha estamos hablando de 13 días de la desaparición de José Daniel Sosa García. Quien tenga alguna información puede llamar a los teléfonos 89-63-8453, su madre. Puede llamar al teléfono 89-63-8453, o al teléfono 99-24-39-55. Reiteramos, 99-24-39-55. José Daniel Sosa García, es un niño de 14 años que ha desaparecido desde el 17 de noviembre, al igual el llamado a las autoridades. También le hacemos un llamado a Copeco. Copeco. Los pobladores que ya llevan más de un mes de estados aislados, esto es en El Guay, Urraco Pueblo, Progreso, Lloro. Están esperando el helicóptero que ha estado llevando las raciones. Les prometieron dos helicópteros para el día de hoy, pero ha transcurrido el día, son las 4 de la tarde. Solo que ha llegado hace una hora, pues entonces siguen esperando los pobladores de El Guay, en Urraco Pueblo, Progreso, Lloro, el helicóptero que les va a llevar las raciones de alimentos y el agua. Escuche bien, el agua. Estamos hablando que es imperativo, es una necesidad el agua. Reiteramos el llamado a Copeco, que tiene su campamento o su centro de operaciones en la 105 Brigada en San Pedro Sula. ¿Cuánto tardará un helicóptero? Podemos encargarlos, ya hay tiempo, pero para llegar de la 105 Brigada a Urraco Pueblo, no creo que tarde más de 20 minutos. ¿10? ¿10 minutos? 10, sí, está cerca porque se va por la zona creo que de Choloma y al otro lado está, dijo, lo que es la parte de Urraco Pueblo. Le reiteramos el llamado a Copeco. La gente que está todavía en los bordos y que está, dijo, aislada de El Guay, Urraco Pueblo, Progreso y Oro, está esperando helicóptero que les iba a llevar el agua y las raciones de alimentos. Y le entramos a la temática de hoy con nuestro estimado amigo, ahora es adhesor presidencial, ya no le podemos decir compañero como hace unos 30 años o 20 años. No, 30, no, ya más bien, casi como 40. No, de siempre somos compañeros. Ya compañeros de lucha, ya no, entonces. Eso es lo que quiere decir usted. De lucha es que ya no somos compañeros, pero sí conocimos a Marvin y la última vez que caminamos a una actividad es cuando había los 50 años, creo que de la huelga de 1954. Analizando Marvin con su experiencia de lucha este incidente que pasó con el presidente Zelaya. Consultado y dicen que sí existe la posibilidad de que le hayan introducido el billete en su mochila. Pero tendrían que ser esas personas que andan con él muy de cerca. Pero en los instantes. Y lo otro que la población pues le ha volado candela algunos memes ahí porque está en libertad y que si fuera alguien de menos peso pues lo hubiesen metido preso. Pero sus consideraciones, tomarme. Buenas tardes, compañeros de Cuarto Poder. Ramón Ochoa. También de San Antonio del Norte. Familia de Donaldo Ochoa. ¿Mi tío? Mi tío, sí. Mi tío, su hermano, mi padre. Y Carlos Paz. Eterno periodista de lucha. Rebelde. Y a veces revolucionario. Carlos Paz. Me alegra estar con ustedes en este Cuarto Poder que es uno de los principales foros de opinión del tema del contexto político, económico y nacional del país. Y que lo escuchamos mucho nosotros y mucha gente. Este programa sirve de referencia para las noticias que van a dar mañana. Después de lo que se diga aquí muchas se convierten en noticias el día de mañana en muchos medios de comunicación. Entonces, me alegra compartir con ustedes este importante espacio informativo y de debate. Muchas gracias, don Marvin. Y con usted siempre abordamos estos temas que son complicados, complejos y que generan esta polémica en el país. Y no podemos obviar, como le consultaba a don Carlos Paz al inicio, el tema de don José Manuel Zelaya Rosales, que a cualquier mortal le puede suceder esto, a cualquier persona común y corriente, pero siendo un expresidente, siendo un personaje polémico, don Mel Zelaya, pues, se volvió noticia. ¿Su opinión sobre esta acción, sobre este acontecimiento que se dio el pasado viernes? Bueno, mire, recuérdese que la polémica que genera un presidente como Manuel Zelaya Rosales es siempre fuerte, porque Manuel Zelaya Rosales fue depuesto del poder en forma ilegal mediante el golpe de Estado. Entonces, eso rompió la sociedad hondureña en dos partes, la gente que está apoyando la lucha contra el golpe de Estado y los que estaban los golpistas, para que le llamaban en su momento. Eso generó la primera ruptura económica, política y social en el país del golpe de Estado. Entonces, obviamente, cualquier acción que haga el presidente Zelaya tiene repercusiones en el debate público y en el panorama. Y este hecho no es un hecho aislado, es un hecho que ha generado distintas matices. Yo hice un aporte, bueno, una pequeña análisis de este tema, donde yo lo veo desde tres perspectivas, compañero. Este, los animales políticos, como Juan Orlando Hernández, como Mel Zelaya, como Porfirio Lobo Sosa, como Callejas, siempre generaban noticias, de cualquier manera. Entonces, pero a los animales políticos les gusta siempre también estar en la palestra pública. Y a veces generar debate alrededor de su figura. Porque en el animal político, visto sociológicamente de estos grandes líderes de alto nivel, siempre hay un ego, un ego político de que no se les olvide. Es requisito. Que deben estar ahí en el ajo, hay que se diga y se hable de ellos. La primera percepción que yo tengo es que el presidente Zelaya montó este show. Lo montó como un show político, estratégicamente, para generar esta situación. Que si le pusieron o no pusieron el dinero, eso tendrán que investigarlo. Pero él se contradijo en algún momento cuando dijo que el dinero no era de él, pero dice, contémoslo, ahí van como 12 mil dólares, dice el video ahí cuando usted lo vea. Entonces, si no era de él, ¿por qué le empezó a contar? Pero bueno, entonces, ahí se generó eso. ¿Y cómo sabía? Después le dijeron que si él decía que no era de él, entonces que se lo iban a confiscar. Pero después dijo que no, que el dinero era de él. Entonces, se quedó la nebulosa ahí, va. Entonces, la idea es generar un show político, un inmediatismo, y usted fue, entonces fue el tren topping, como dicen ahora los expertos. Entonces, el tema de momento se convirtió en Manuel Zelaya de Rosales, hasta el grado que hasta hoy lo estamos analizando desde el día viernes, que fue el hecho. Y ese hecho movió las redes sociales, y movió hasta la militancia de Libres, ¿cierto? Fueron a tomarse por diunza, después fueron al aeropuerto, tiraron piedras, quemaron llantas, y desde el gran debate, y aquel montón de memes que han salido todavía, que ha sido un tema que no ha sido eludido por nadie, después de los que trabajan en la prensa, en todos los niveles. Entonces, el objetivo lo logró, si fuera un show político. Porque todos ciudadanos, sobre todo los que están acostumbrados a viajar, y no digamos un expresidente como, sabe que no puede ser más, que lo más que puede llevar son 10 mil dólares. Y ese es un estándar internacional en Estados Unidos, en Europa. Si lleva más de 10 mil dólares, tiene que declararlo. Decir, bueno, yo llevo 18 mil dólares, ¿por qué? Porque yo lo quiero llevar, pues, pero tiene que declararlo en un formulario. Y él no declaró ni nada, entonces se hizo como que no, que me trajeron el dinero, que no me lo pusieron acá. Entonces, el tema ahí es que el objetivo político, si era un show político, lo montó muy bien y lo hizo bien. Porque ahí, que alguien se lo haya implantado ahí, es poco probable. Sobre todo porque él anda con guardaespaldas, él anda con amigos siempre, él nunca anda solo. Entonces, es un show político. Mi segunda perspectiva es lo que tuvo que haber ocurrido, en lo que yo llamo en este caso, una colaboración eficaz. Nadie puede desconocer, de migración, de la seguridad del aeropuerto, de la policía de la aeropuerto área, de Interayport, o aeropuertos, de quien maneja los aeropuertos ahora, que Manuel Zelaya y Rosales es un dignatario, es una personalidad, es un hombre de Estado, es una figura pública. Y además es un expresidente, entonces tiene condición de dignatario, aunque ya sea, ahora ya es expresidente. Entonces le pudieron decir, de buena fe, sin show, señor presidente, queremos decirle una cosa, usted lleva 18 mil dólares, no los puede llevar, a menos que llene este formulario, y que diga que lo lleva, y por qué lo lleva. Y si fuera, fuirme aquí, haga el formulario, ayudamos aquí, le queremos ayudar, váyase, sin ningún problema, no hay show. Y si usted no quiere llenar el formulario, pues tiene la opción de devolver 8 mil dólares, e irse con menos de 10 mil dólares, sin declararlo. Ahí le voy a hacer el agregado. Eso se llama la colaboración eficaz, que pudo haber ahí, que tuvo que haber ido, porque si yo soy un, si yo digo que viene un expresidente, de cualquier partido que sea, y soy un formulario público, debo tratarlo como dignatario, independientemente que no sea de mi partido. Es lo que me ha llamado la atención, y le voy a hacer el agregado, Manuel. Pasó entre las 3.30 de la tarde, y las 3.45, cuando nosotros nos sentamos a las 4 de la tarde acá, ya estaba volando en las redes ese video que estamos presentando ahí. ¿Por qué la rapidez de hacer el corte? Ajá, esa es la otra cuestión, para que se genera un video, un video que es privado, que es de la seguridad reportaria, y se hace público. Ahí lo que yo veo es que no hubo colaboración, y entonces se generó el show político. De ahí viene la tercera perspectiva, que es lo que a todo mundo le pasa, a Ramón y compañero Carlos. Todas las personas que han agarrado, con más de 10 mil dólares en el aeropuerto, les quitan la plata, los llevan al mamo, los acusan de lavado de activos, y tienen que ir a un juicio. ¿Por qué al presidente Zelaya no le aplicaron esa perspectiva también? ¿Por qué lo dejaron que viajara al siguiente día? ¿Qué corona tiene? Porque la gente que está en contra dice también eso. ¿Qué corona tiene el expresidente si violentó la ley? Si no se pegó la ley. Entonces, si Carlos Paz pasa con 11 mil dólares en el aeropuerto, si va para Nicaragua, por ejemplo, a ver a Daniel, y le encuentran 11 mil dólares, ¿qué le hubiera pasado? Estuviera en el mamo todavía. Fijo. Ni Harry Dickson lo hubiera sacado. Fijo. Ni Russell, tomé. Estuviera en el mamo. Entonces, lo que pasa es que entonces aquí hay como como que hay como una intencionalidad de política, por un lado, del presidente Zelaya que cometió ese error o esa estrategia de llevar dinero más para generar esa cuestión. Y lo otro, lo que dicen, la cuarta ya no es una perspectiva, sino que es algún comentario que escuché yo que tiene su lógica, que como Melen su cuestión de que es un hombre un poco desorganizado algunas veces en sus cuestiones personales, le haber dicho a algún familiar de andar 3 mil unos dólares ahí porque voy para México y que agarraron la plata y la trajeron sin contársela y la llevaron ahí. Echarlos ahí en la mochila. Echarlos ahí en la mochila, arrastrarme la mochila y me he echado unos dólares ahí. Entonces, que lo sacaron de una cajita fuerte y le metieron su dinero ahí y ni lo contaron porque lo hicieron así como podría ser otra opción, pero ya como fenómeno político le genera un conflicto de carácter político porque se convierte en un escándalo público, no solamente nacional, sino que internacional, porque cada hecho que le corresponde a un expresidente se trasciende internacionalmente. En segundo lugar, se genera toda una distracción de la sociedad. Se distrae la sociedad, se olvida que hay huracán, se olvida que hay pandemia de coronavirus, se olvida que la gente está enlodada y que no tiene comida como usted decía allá en Saibita Way porque están pensando en las memes del presidente Zelaya. Se convierte en un distractor político y social de la ciudadanía. Y entre esos lugares se convierte en un acto jurídico que no fue aplicado igual a como le aplican a todos los ciudadanos. Entonces, esto nos pone en perspectiva de que las cosas, el Estado hondureño tiene que tener una línea de trabajo definida para todo este tipo de cosas. Hay otro elemento siempre refiriéndonos, así como surge el video, también Zelaya hacia, antes de las cuatro estaba hablando de que no era él el dinero. Sí, pero después dijo que era el dinero, después dijo que eran como 12 mil dólares, después eran como 18 mil dólares. Ahí está el problema. Entonces, se generó una nebulosa. Al final, los abogados andaban Harry Dixon corriendo y andaban Russell y andaban todos los abogados queriendo lo defender. Si hubiera sido otro militante del Libre que le hubiera hecho eso, eso, no lo hubieran ido a defender nadie. No llega. Si hubiera sido Bartolo, Rafael Alegría, otros, estuvieran en el Mamo todavía, pero con el presidente Zelaya ocurrió ese elemento. Totalmente de acuerdo con don Marvin. Ahora, don Marvin, en temas polémicos, usted siempre ha ido así, bien puntual y bien tajante. Yo siento que ahorita pues está dando cuatro opciones para no entrar en esos conflictos que se han dado. Pero, 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 pero mi previsión es que fue un show político, no nada, no, de los otros, son cosas que pudieron haber ocurrido para no hacer los shows políticos. ¿Ustedes creen que ese dinero si era de Mercelaya? Así como decimos, mire, la plática de todo el mundo de si usted va a la pulpería y usted cree que ese dinero era de Melo, se lo pusieron. Esa es la pregunta que se está haciendo a todo Honduras en estos momentos. Entonces, segundo Marvin, ese dinero si era de don José Manuel Zelaya. Y la policía, en vez de contribuir a que no se diera el show, al darlo a conocer, fue, dijo, ¿cómo le llaman? Un agregado, un valor agregado, porque Marvin dice la colaboración eficaz, pudieron llamarlo aparte. presidente, hay este problemita, presidente, ilegal que le puede afectar a usted, mire, para que no le pase esto y esto y esto. Se lo firme acá. Se lo firme acá y diga. firme el fungenario, lléveselos sus 18 mil dólares y que le vaya, que tenga buen viaje. No pasa nada. se lo puede lanzar el video. Sí, entonces mejor, entonces ahí vienen también las manos peludas que están dentro del gobierno también, que dicen, no, hay que hacer lo público y filtren ese video que no es el presidente, son los niveles intermedios, ahí va, que empieza el día, que se trata de Melo y es la oposición, hay que tocar el tema. Entonces, se dan todas esas cosas que no, que pueden, se dan la conjunción, que puede ser que, porque algunos creen que es que el gobierno le hizo la pasada, que el gobierno le puso el dinero. Algunos que ya no hayan que echarle la culpa, ¿verdad? No, eso fue una cuestión programada por el presidente, ¿verdad? No fue un error que le pusieran el dinero, sino el dinero era de él, lo único que es, cuando él cruzó la frontera de la seguridad aeroportuaria, apareció ya con más dinero de lo que puede llevar legalmente, entonces lo regresaron más bien al cuartito, como lo vemos ahí, ahí pudo haber hecho en el arreglo, llenar el formulario, pues sí, es que no sabía, se me había olvidado que eran más de 10 mil dólares, pudo haberlo ahí arreglado, pero el presidente también siguió el juego, vamos a, no, si nos hay como 12 mil dólares, contémoslo pues, cuéntelo, le dijeron, le voy a contarlo él ahí, si no es mío, yo no dijeran los tocos de dinero, no, que no puedan tocar lo que no es mío, entonces, bueno, desgraciadamente tenemos que estar hablando de estos temas, cuando el pueblo se debate en la tragedia y en la crisis económica y social más grande de la historia de Honduras, producto de los dos fenómenos naturales del último mes, y producto de la gran pandemia que tenemos ya 10 meses de estarla sufriendo en Honduras y que realmente nos encontramos en el momento económico y político y social más triste de la historia de Honduras. ¿Será que vienen más distractores, don Marvin Ponce, porque hace una semana, bueno, hace como una semana escuchábamos hablar del triunvirato, incluso la intención de la diputada Welsi Vázquez de presentar una iniciativa para postergar elecciones y empieza ese rumor en la atmósfera política de una posible reelección del mandatario. Imagínense dos diputados de la zona más devastada, porque se devastó todo el país, Atlántida, Colón, pero todo desemboca básicamente en el Valle de Sula porque es el valle más productivo del país. Dos connotados diputados tirando este tipo de noticias políticas cuando su pueblo está inundado, cuando su pueblo está embarrado de lodo, cuando su gente ha perdido sus bienes, ha perdido sus casas, ha perdido sus caballos, ha perdido sus vacas, sus chanchos, sus gallinas, porque algunos sacaron sus poquillas cosas, pero la mayor parte de la gente perdió porque se inundó tanto, porque no solamente se inundaron casas, se inundaron empresas también, talleres, maquinarias se perdió, de pequeña y mediana empresa. Acuérdense que la Costa Norte es una, Choloma sobre todo ha crecido tanto que hay una gran cantidad de pequeña empresa producto de que hay una maquila que es fuerte en cuanto a traición de empleo, pero se deriva en pequeñas empresas que brindan servicio. Entonces, no solamente se perdieron las casas y no solamente la reconstrucción se trata de repararle o construir unas colonias nuevas y darle casa a la gente, que eso va a ser bueno para la gente o volver a tener su casa. Pero la cuestión es que se perdieron medios de producción de la pequeña y mediana y hasta la gran empresa. Entonces, que los diputados también estén distrayéndonos en política también, una diciendo que se haga un triunvirato, la otra diciendo que se amplíen las elecciones, no tienen lógica cuando son ellos protagonistas de la zona donde tienen que darle respuestas a la gente. Y que yo no digo que Wesley Vázquez y Villegas no andan haciendo nada en la zona, porque tengo entendido que andan entregando alimentos, andan haciendo alguna ayuda, pero su tema central en este momento es la reconstrucción y en primer lugar la emergencia y la reconstrucción del Valle de Sula. Pero vamos a elecciones, don Marvin, vamos a elecciones y empiezan a lanzar piedritas. Yo recuerdo hace cuatro años cuando creo que era Chedrán y el que empezó a hablar de los rumores de la reelección allá en San Pedro Sula diciendo que él amaba a Juan Orlando Hernández que era el único líder del Partido Nacional y Juan Orlando Hernández lo decía en varios medios de comunicación, yo solo voy a estar cuatro años y al final ahí está el hombre, otros cuatro años y los rumores no deben de existir. La consulta, Marvin, es si hay grupos políticos, fácticos interesados en generar ese caos de estar promoviendo el continuismo en el país, de decirle que se prolongue la fecha de las elecciones o aquel ocurrírsele de que sea un triunvirato el que gobierna, pero también la contraparte liberal también propuso un gobierno de transición. Sí, es que mire, acuerden que han venido varias tendencias, los barqueros allá en Cortés, la Cámara de Comercio, los Toti Farax, la misma suya para Figueroa, el mismo periodista Renato Álvarez, han planteado un golpe de Estado que el presidente salga del poder. Golpe de Estado diferente al de Mel, pero al final la ruptura del orden constitucional. Entonces, ha habido esa tendencia antes, inclusive antes de la pandemia. Venían planteándose y después durante la pandemia también lo plantearon. Una corriente de pensamiento que quiere sacar al presidente y entre ellos encontramos las voces de Luis Zelaya, las voces de Narrala y otras voces políticas que querían una ruptura del orden constitucional. Ahora venimos otros que plantean otra ruptura del orden constitucional planteando que puede haber una constituyente que puede haber un triunvirato o que puede haber un alargamiento de las elecciones. Entonces, también son rupturas constitucionales. Un país donde la sociedad está dividida. Acuerde que la sociedad hondureña está dividida en dos grandes grupos. Unos porque quedaron golpeados y resentidos y quedaron inconformes con el terrible golpe de Estado que dieron al presidente Zelaya. Ahí quedó una sociedad inconforme. Y de ahí esa inconformidad se alargó más cuando se dio la reelección presidencial. Porque para algunos fue legal y para otros no fue legal. La legalidad en términos pragmáticos lo dieron dos Cortes Supremas de Justicia que avalaron la reelección. La Fiscalía de la Constitución avaló la reelección. El Tribunal de Elecciones avaló la reelección. O sea, la institucional pública encargada de parar la reelección en términos jurídicos y legales le dio vida a la reelección. Después que el presidente el expresidente Callejas que le dio goce como dicen ahora cuando alguien se muere el presidente Callejas presentó que él quería que se estaban violentando sus derechos para poderse reelegir porque ella había sido presidente y quería volver a ser presidente con el monarca. Y planteó él un recurso constitucional que le favoreció y que al final le dio la vía al presidente Hernández para transar y llegar al poder nuevamente por la vía de la reelección a vida cuenta de un fallo constitucional y un fallo constitucional definido por una Corte Suprema y ratificado por otra Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se eligieron las Cortes? Ocho magistrados nacionalistas, siete diputados nacionalistas y liberales le dieron vida a la reelección en términos jurídicos diríamos nosotros tengan o no tengan razón hay fallos hay estructurados y entonces esta sociedad está dividida entre los que están inconformes por el golpe y por la reelección y los que están en el poder que están gozando del poder y que se sienten bien y que no quieren dejar el poder bajo ningún esquema. Entonces para ir a una constituyente no se puede ir con un pueblo dividido porque usted supuestamente quiere admitir que el pacto social que tenemos en Honduras es malo y que queremos corregirlo pero nadie quiere admitir que el pacto social ya está colapsado para ir a una constituyente tiene que ser en términos de una mediana fraternidad y mediana claridad de la clase política la cual no existe en este momento. Cuando volvimos a la orden constitucional en los años ochenta que empezó la constituyente fue porque había una ruptura de más de quince años de gobiernos militares y que se dijo los partidos llegaron a acuerdos para llegar a la constituyente y después a las primeras elecciones donde ganó Roberto Saso Córdoba había un acuerdo político ahorita no hay un acuerdo ni hay una sociedad unida para ampliación de un triunvirato tendría que haber un golpe de estado dado por los militares para poner tres personas a gobernar el país y para ampliar las elecciones tendría que haber un consenso mínimo en el Congreso para que que no existe para digamos por las inundaciones podemos cambiar las elecciones de marzo a junio y por las y podemos pasar las elecciones de noviembre a diciembre no rompe el orden constitucional pero se ocupa un acuerdo político en lo cual no creo que haya mucho ambiente para ello entonces todas esas voces son distractoras al final porque no tienen peso político pero quienes hacen esas propuestas y vamos a incluir incluso la distracción del día viernes significa que no tienen la convicción democrática y que las elecciones son fundamentales para la esperanza que tiene el pueblo que por ese proceso hayan cambios dentro de un par de años en el país de la crisis crispada que vivimos como de la tragedia que ahora estamos producto de la naturaleza porque pandemia y fenómenos entonces la gente no tiene esa conciencia de que las elecciones son un fundamento importante para la precaria democracia claro la misma pandemia per se que golpea al mundo y que el mundo no puede solidar con Honduras porque todo el mundo está golpeado y sumado a los dos huracanes terribles porque lo que ha ocurrido en Honduras en este momento es la tragedia más grande de la historia de Honduras en términos de fenómeno natural ni el Mish cuando el Mish no golpeó no golpeó bastante en Francisco Morazán y en el centro pero quedó fuerte el norte el norte productivo quedó fuerte ahorita el norte productivo está en lo dado y el centro político de Tegucigalpa no está en lo dado pero está con temas secundarios planteando alternativas no viables como las que planteamos de los políticos ahorita entonces la situación es difícil estos dos fenómenos el fenómeno del coronavirus y esto de la emergencia por los fenómenos naturales tiene que llevarlos a una reconstrucción que se hagamos de la 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 democracia hondureña que implica realmente un nuevo planteamiento económico social y político que implique realmente romper con la las situaciones que se han dado en los últimos tiempos de de confrontación porque lo más débil que ha tenido el presidente se lo dije yo creo en el cuarto poder la última vez que viene yo aquí lo más lo más lo más trágico que le ha pasado a este país es que no hay oposición no hay oposición en 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 sociológicamente hablando aquí hay criticones aquí hay gente que escribe en las redes aquí hay la noticia falsa aquí hay ataques pero mire usted las suyapas fieroas que movían todo el país ya no tienen capacidad de convocatoria no es narrar la oposición para usted ¿salvador narrar la no lo considera oposición? no no es que una oposición es que mire la oposición ¿qué es? por ejemplo el país está enlodado en este momento no es el presidente que está enlodado ni son los ministros entonces yo de salvador narrar la que influyo mucho que soy el que soy el como dicen el influencer más grande de Honduras señor bueno señor gobierno independiente de la diferencia que tengo vengo a ponerme yo a la orden con todo mi equipo para acompañar en qué le podemos apoyar para poder reconstruir el valle de Sula y traigo estas ideas señor presidente o señores diputados a quien la quiera traigo estas ideas para reconstruir el valle de Sula y reconstruir Honduras el partido liberal aquí tenemos mil médicos liberales que quieren sumarse a la emergencia del coronavirus y traemos esta propuesta para poder detener la pandemia ¿y libre? y libre tampoco no pero es que los liberales tienen mil médicos y aquel mil ideas pues si por eso le digo yo tengo aquí una propuesta que vamos a traer los médicos cubanos que vamos a traer esta estrategia que podemos traer la vacuna de Rusia pero propongo propongole al Estado alternativa pero aquí yo les dale que dale crítica y que crítica que al final se ha perdido la capacidad de convocatoria la gran marcha dice que el próximo miércoles dice en las redes sociales mega marcha mega marcha 93 personas llegaron ¿cómo sabe que llegaron una vez que llegaron ahí estaba en la fiscalía de ahí otra marcha ya la doctora Figueroa que era la gran movilizadora porque aquí quiero decir una cosa la doctora Figueroa el año pasado hizo las movilizaciones más grandes de la historia de Honduras desde el colegio médico no fue desde los movimientos sociales tradicionales ni del partido libre el colegio médico cuando crea la plataforma de la educación y la salud antes del coronavirus y antes de todo esto de acuerdo usted Carlos y usted también Ramón las movilizaciones que hicieron aquí los médicos los maestros las clases medias en el norte aquí las tomas de carreteras por todos lados la quema de los contenedores de la estándar y una gran cantidad de cosas que cruzaban furgones allá en Villanueva cruzaban cabezales en Comayagua que no se vieron ni para el golpe ni para el golpe ni nunca ni el movimiento social que hemos estado contigo por muchos años nunca hizo eso Subapá Figueroa lo logró ¿por qué? porque era una plataforma de la salud y la educación que eran temas que son deudas históricas que se tiene con esta sociedad hondureña y que nunca los movimientos sociales reivindicaron porque eran temas aislados de la agenda política del país la salud y la educación aunque son temas estratégicos pero cuando Sollapá Figueroa sube al carro de esa lucha a Luis Enlada y a Narral y a Mel se muere el movimiento social y también cuando los maestros aparecen que son corruptos que manejan fondos de otro lado que están comiendo el pisto de acá que le han robado el dinero entonces se empieza a desmantelar el movimiento discúlpeme Ramón usted iba a decir no, le iba a decir que uno que anduvo ahí y que dialogaba con la gente y que conocía a la gente uno sabe que la mayoría de esas personas que andaban en la calle eran militantes de libre don Marvin y no le acepto que usted nos establezca que sea que nos diga que su yapa Figueroa fue la que convocó a la masa de personas porque si no ahí las tuviera todavía y todavía tuviera el poder de convocatoria con el gremio médico bueno y hay que dar de mérito al gremio magisterial también esta es la interrogante Marví es por qué se pierde la capacidad de convocatoria pero queremos que nos permita un lazo de tiempo si solo quiero decir para correcir lo que dice Ramón es correcto en toda movilización social libre está y hasta hasta los hasta los los sectores oficiales no dicen que es el colegio médico hay andanos de libre siempre que hay movilizaciones populares porque libre libre está libre significa movilización popular pero cuando se va para Figueroa dice que Mel que Mel está estorba más bien lo dijo correcto ahí se rompe ahí se le rompe el movimiento a ella porque golpea el nervio de la movilización porque dio el conflicto de quien convocaba si era Mel o si era suya Pablo pero vamos a cumplir con unos compromisos de nuestros patrocinadores continuamos con Marvin porque es interesante la pérdida de la capacidad de convocatoria en efecto dialogamos con don Marvin Ponce esta tarde después de esta breve pausa comercial seguimos profundizando en temas de interés nacional pero queremos darle una buena noticia a usted que recibe remesas de sus familiares que viven en el extranjero Banco Atlántida presenta remesas en línea que es la nueva forma de cobrar la remesa sin salir de casa a través de su aplicación Atlántida móvil desde el celular o ingresando a www.bancatlan.hn en Atlántida Online y al seleccionar la opción pago de remesas la deposita directamente en su cuenta de ahorros si aún no tiene una cuenta de ahorros o el usuario de Atlántida Online descargue la aplicación Atlántida móvil selecciona activa tu banca digital y cobre su remesa sin salir de casa Banco Atlántida imagina cree triunfo Banco Atlántida el banco líder en bancarización digital de Honduras presenta a sus clientes retiro en ATM sin tarjeta si la persona necesita enviar dinero solo debe ingresar a Atlántida móvil o Atlántida Online seleccionar retiro sin tarjeta completar los pasos y enviar el código de seguridad a su familiar o amigo y para retirar el remitente deberá acercarse a un ATM o multi ATM Atlántida seleccionar retiro sin tarjeta ingresar los dos códigos de verificación el que recibió en su celular y el que fue proporcionado por el remitente y así de fácil podrá utilizar este increíble servicio sin necesidad de una tarjeta de débito además es importante destacar que para disfrutar de este y más de los múltiples servicios digitales de Banco Atlántida los usuarios deberán descargar Atlántida móvil activar su banca digital y crear su usuario Banco Atlántida imagina creer el registro nacional de las personas y el proyecto identifica te informa la población que la fecha límite para solicitar el nuevo documento de identificación a nivel nacional es el 30 de noviembre del año en curso si aún no lo has hecho acude a tu centro de reglamento más cercano para saber donde puedes realizar tu solicitud entra a la página www.rnp.hn identifícate ya y vos ya solicitaste tu nuevo documento de identidad yo estoy tranqui porque ya me pre-registré en línea hiciste tu pre-registro ahora te falta completar el proceso e ir a enrolarte enrolarme pero te digo que ya lo hice en línea no muchacho ahora tienes que ir a un centro de enrolamiento porque te tienen que tomar la foto la huella y tienes que poner tu firma y ese trámite solo de forma presencial lo puedes hacer ah ya te entendí esta semana voy a enrolarme la nueva identidad vení por la tuya ya estimados televidentes conversamos con don Marvin Ponce asesor presidencial ex dirigente social político con Unificación Democrática fundador del partido del partido del partido Unificación Democrática sobre los acontecimientos de los últimos días en el país pero la incidencia que tienen estos en el proceso electoral y reiteramos creo que don Marvin comparte que para Honduras es tan importante llevar a cabo ese proceso electoral en la esperanza que tenemos los hondureños que ese desorden esa acripación pueda cambiar pero la relación que tienen las elecciones deben de llevarse a cabo en Honduras y lo otro es cómo se ha por qué se ha perdido esa capacidad de convocatoria a las movilizaciones ya no quiere ir la gente o en qué ha incidido el comportamiento de los líderes ya hablábamos de suyapa social suyapa Figueroa que decía que no era política pero también suyapa Figueroa se comprometió ante los que andábamos en la calle porque yo andaba ahí en que iba a entregar un diagnóstico de la situación de la salud y de la educación en el país y montó un gran espectáculo que ningún partido político lo había hecho así como hizo las movilizaciones más grandes que hubo días que 45 puntos de este país estuviesen movilizados también pasó de diagnóstico pero Marvin con su experiencia de la historia de los movimientos sociales de las convocatorias sí y es que se dan porque mire realmente los pueblos se cansan de las divisiones y se cansan de sus líderes el peor el principal problema que tiene la clase política es la carencia de liderazgos nuevos y jóvenes y nobeles inteligentes talentosos y con propuestas y con capacidad de lucha otros todo el mundo se diluye mire por ejemplo los partidos tradicionales tienen el partido liberal tiene tres movimientos inscritos ahorita el partido nacional tiene tres dos de verdad y uno de mentira y el partido de izquierda que debería ser la fuerza más unitaria posible tiene como ocho movimientos ¿cuántos Ramón? nueve nueve ¿qué le dice? le dice tiene una izquierda fraccionada usted en el libre pero hay movimientos que no son de verdad pero entonces cualquiera organiza un movimiento y ya le pone un hombre y eso significa que es una corriente de pensamiento así lo ven desde fuera entonces una izquierda fraccionada en nueve movimientos eso falta que o hay libertad de organización tan fuerte en libre para crear tantas corrientes de pensamiento que convierten en movimiento porque habría que ver si todos los movimientos cumplieron los requisitos de hacer 150 planillas en 151 municipios y crearon los 18 planillas de diputados las corporaciones municipales y los miembros a la asamblea del partido entonces los inscriben ilegalmente entonces el partido se va diluyendo y ahí no se fortalece eso pone como beneficio que hay carencia de liderazgo y obviamente en un partido como libre que hay un casificado muy fuerte en la figura del presidente Zelaya es difícil es difícil incidir entonces yo siento que estamos claros que en el partido liberal el partido libre por ejemplo la figura del presidente que se insiste con doña Semara va no sé si alguna vez se discutió nuevamente en una asamblea del partido si debería seguir doña Semara como candidata para poder si es la opción única que tiene el partido libre porque ya se convierte en una eterna candidata de casi tres prioridades electorales y no ha surgido un nuevo liderazgo en el partido que es capaz de poder romper esa candidatura presidencial en un partido donde hay nueve movimientos entonces ¿qué le dice ahí? que hay una falta de liderazgos fuertes porque ¿qué pesa más? ¿las corrientes de pensamiento o la figura del cacique? y eso hay que verlo de una perspectiva más tiempo pero lo que le muestra es eso el partido liberal dividido también en dos corrientes y con la perspectiva de que después de las elecciones internas termine dividido entre los que se dicen que son los limpios y los sucios ¿quiénes son los sucios? para algunos los que están con Gianni que estaban con Gabriel antes y que vienen del florismo y todo eso esos son los sucios y los limpios son los neoliberales los nuevos liberales más bien los nuevos que es la figura de Luis Zelaya que llegó de la nada a ocupar un puesto en el partido liberal y se quedó con los sellos de un día para otro de las Maribel Espinosa que nunca habían aparecido en política y otros países Luis Zelaya surgió con las antorchas con las antorchas si se incorporaba a la protesta de las antorchas entonces ¿qué pasó? entonces al final ¿qué vamos a tener? un partido nacional que va a tener que cohesionarse aún porque al final el partido nacional se va a jugar su vida el partido nacional su vida por lo menos política de poder si el partido nacional pierde las elecciones no creo que pueda gobernar los últimos 30 años vuelva a levantarse producto de todo lo que se ha dicho de ellos producto del desgaste del poder después de 12 años y muchas cosas prácticamente desaparece sí y lo mismo puede pasar con el partido liberal se vuelve a perder una elección si no se vuelve si no se cohesiona pero la tendencia es que en el partido liberal hay una hay una bipolaridad de dos tendencias irreconciliables entonces ¿qué va a pasar aquí? van a haber dos va a haber un partido nacional unido porque los unen la necesidad de estar en el poder y intereses más comunes y dos alianzas la alianza de Yanni gane o pierda con Mel y la alianza de Luis Zelaya gane o pierda con Narrala con su hijo Figueroa con los barqueros con los Melos y buscar el poder entonces va a haber una alianza tradicional Mel y Yanni que vienen del partido liberal tradicional y una alianza de los outsiders las plataformas las plataformas de los outsiders contra el partido nacional desgastado en el poder y con la figura de Tito Fura confusa en este momento todavía no decidido no se ve que está decidido por el poder y la figura de Mauricio Oliva que está peleando pero que no tiene todavía la aceptación fuerte como para llegar a posicionarse en una figura fuerte dentro del partido nacional para después de 12 años de desgaste entonces en el río que está sí entonces nos vamos a encontrar con un escenario bien complicado pero lo sí creo que lo que sí hay que tener claro que por la pandemia y por la cuestión de las inundaciones el clientelismo político se va a convertir en la principal bandera para reelegir diputados y para reelegir alcaldes correcto o sea que el nuevo el que venga sin capacidad económica la verdad es muy difícil el que no tenga pisto y tenga buenas ideas no cabe en la elección primaria porque el que no lleve bolsas solidarias el que no lleve regalías el que no celebre el día el niño el que no regale el día la madre el que no dé nacatamales el que siempre no tiene cabida porque la elección interna hay que ayudarle a los activistas políticos que mueven los votos en los barrios y colonias aldeas y caseríos y pueblos ahora don Marvin ese voto duro que tiene personalmente el aspirante el voto duro que tiene el aspirante el cuadro que es correcto hay un montón de diputados nuevos que tienen un montón de ideas buenas les va a costar llegar en la primaria y que es la que define para que yo pueda ser candidato fuerte en la general un elemento Marvin ahora solo antes de terminar de esas dos alianzas porque es interesante lo que dice don Marvin y esto tenemos muchos meses desde antes de la pandemia de manejarlo aquí en este espacio un cuarto poder que se van a dar esas dos alianzas cuál va a ser la más fuerte don Marvin viendo ese pedacero que unos agarran para un lado y otros para otro o sea no hay cohesión como dice usted dentro del partido liberal entonces un pedazo del partido liberal se va con la alianza de Nasralla y del grupo de esta plataforma nueva que se está formando de Zuyaco Figueroa y otros personajes ahí de la sociedad civil Xiomara con Yanni incluso un pedazo de Libre se podría ir para qué lado cuál alianza tendrá más fuerza la de Yanni o la de Nasralla o va a ser esto que el partido liberal quede en un tercer lugar y que entre ellos dos se disputen el poder político de la nación la de los outsiders la de los nuevos dirigentes los nuevos políticos Nasralla Luis Zelaya Zuyapa y no me extrañaría ver a Wilfredo Mendes rebelde tirándose para qué lado también correcto dentro del partido liberal también puede haber una ruptura pequeña ahí que se pueda ir Carlos Eduardo Reina no él es de status quo Carlos Eduardo Reina creo que está hábilmente invirtiendo su figura política para el futuro porque sabe que no va a desbancar a los que van ahorita pero en el futuro Carlos Eduardo puede ser un referente del partido libre producto que no se pelea con él es una observación Marvin que se da en libertad y refundación en primer lugar esa cantidad de bultos porque no son movimientos ni son corrientes corrientes de pensamiento pero hablemos de movimientos políticos yo creo que de la libertad y de la participación en la vida democrática han hecho como feria porque hay gente que la llamaron hace ocho días para que intere una planilla y él no entiende que debe de tener ese trabajo político que mencionaba de ese cuadro que le va a ser la movilización de gente que no es solo aparecer en la planilla y que la gente va a votar porque la han dado en la calle el otro elemento es que se cuestiona bastante la incorporación en planillas de figuras mediáticas y que futbolistas que cantantes que presentadores pero también en libre se da mucha figura mediática que está incorporada no es porque haya luchado por el pueblo sino porque no le dieron la chapa que quería y entonces está incorporada también en planilla y la gente de esa naturaleza no le va a corresponder tampoco a un partido una vez tenga el poder que le da y el prestigio ser diputado dicho en forma más popular esas corrientitas de pensamiento que hay en libre mire que son bien vivos todos van con doña Xiomara como candidata porque quieren salir de diputados bajo las enaguas de doña Xiomara y bajo el sombrero de Mel pero no tienen candidato presencial porque ahí tendría que crear toda una estructura nacional y siendo así entonces Mel les tolera esas alianzas aunque no tengan la legalidad lo escriban lo dicen para que no nadie se pelee aquí un buen componedor dicen que es Mel no Mel es que hábilmente juega con todos nadie se pelee y que cada quien pelea su espacio vivo fue Russell Tomé Russell tenía un movimiento muy bien montado bonito movimiento el de Russell pero Russell se dio cuenta que era difícil pelear contra Mel en este momento entonces mejor llegó a buscar un acuerdo pues va de diputado Russell fue un gran diputado cuando estuvo en el congreso mejor que cualquiera de los que están ahorita allí y bueno y se dio cuenta que perdió su diputación porque se tiró mal en una corriente y toda esa gente que tenía Russell está con él y está con el proyecto y al final tiene futuro como líder político Russell Tomé lo veo así yo desde mi perspectiva de ahí Harry Harry Dixon es un buen diputado un diputado influyente de lo más radical que hay en Libre es Harry pero pertenece a un movimiento pequeño también pero al final ahí anda ahí anda luchando pues yo creo que hay que verlo así pero de ahí veo el movimiento de Méndez no le veo futuro yo estar peleado contra el cacique es complicado y también no tiene fuerza no tiene la fuerza estratégica no tiene recorrido de lucha de luchador popular Wilfredo Méndez no tiene recorrido de luchador popular y Carlos me podrá corregir si quiere pero no no lo conocimos en la lucha más bien el compañero Wilfredo Méndez que ahí lo macanea en el día del golpe de estado las bases de Libre y las bases de Mel claro que ahí lo linchan a él y a Sandra Maribel Sánchez porque estaban contra la cuarta urna entonces Wilfredo era secretario ejecutivo del Pino sí entonces hay una entonces claro y también hay que hacer fila yo creo que para ser para ser presidente en Libre hay que hacerse diputado primero o alcalde para pura la mapa pero no pero yo solo querer ser presidente es bien complicado pero bueno el caso de Carlos Eduardo Reina había un movimiento que él ha recuperado cierto sector de Libre que no conjuga porque hay un sector que no conjuga con Mel pero se articula ahí pero no con una idea confrontativa porque como decía muchos me han dicho a mí en la calle algunos analistas que lo que ven que Wil es un muchacho en Libre que al no ganar la elección y sentirse que no logró el objetivo se va a ir con su grupo al grupo de los outsiders porque ahí tiene más cabida entonces por ahí vemos nosotros esa cuestión pero sí yo creo que las elecciones buenas van a ser las generales ahora don Marvin antes de finalizar con las generales ya que no fue el tiempo tenemos un par de minutos todavía le consulto en esas elecciones primarias ya hablando de números cree usted que va a bajar el caudal electoral de las personas por ese resentimiento y ese cansancio que usted habla cansancio del golpe de estado de la reelección ilegal ahora cansancio de la pandemia cansancio de la destrucción en el que está en el país en estos momentos el país está destruido económicamente socialmente va a pasar factura de estas elecciones primarias mire le hablo de números en el partido liberal en las últimas elecciones primarias votaron un millón trescientos mil setecientos mil en el partido liberal y cuatrocientos sesenta mil en libre va a bajar ese número viendo que incluso los enrolamientos no llegan ni a cinco millones y hoy terminó la fecha ya no llegan ni a cinco millones de personas enroladas cuando en el último padrón electoral había como cinco millones seiscientos mil lo que le agrego a lo que dice el comodio Ramón es porque la propuesta de Zelaya que quien tenga más votos el partido que tenga más votos en estas elecciones primarias debe de encabezar la alianza es la propuesta de Zelaya correcto entonces lo que yo creo mire en las elecciones primarias va la mitad de la gente a votar el voto independiente el voto no motivado no va a votar por su partido o no tiene partido porque no tiene simplemente es independiente lo más preocupante de las elecciones primarias es que son de más fraude hay porque las ministras cada partido entonces las elecciones primarias tienen características de son las más fraudulentes el que tiene los sellos y el que tiene los cargos claves en el conteo de votos y en la transmisión de resultados ese gana la elección y mete a quien quiere el diputado y saque a quien quiere correcto y en Libre ya se dio esa experiencia del inflamiento de votos claro hasta el diputado inflado le decían a Jorge Cali que es un influyente diputado y hasta pretendió ser candidato a la presidencia pero su cuestión de diputado inflado nunca se lo quitó hombre muy mediático en las redes sociales sobre todo muy poco a Jorge Cali no le gusta la lucha popular le gustan más las redes sociales y el show en los foros televisivos pero a él se le cuestionaba como diputado inflado Rafael Alegría a Salve Legando que le hicieron fraude pues a él porque imagina imagina la izquierda hondureña que de repente aparece Rafael Alegría un ícono a la izquierda hondureña del sector campesino fuera y a Chante Crisanto desde la danza folclórica o de la danza garífuna sin tener meditancia en Libre sale como diputada se dan esos matices también en una elección primaria y entonces bueno o posible es la voluntad del pueblo que vieron mejor a Chante que a Rafael Alegría entonces uno dice bueno ¿cómo está la formación política en el Partido Libre? hay formación política pregunto no lo desconozco mucho de eso pero lo que sí está claro es que el Partido Libre se ha visto bastante débil en la oposición a veces hasta creen que Mel prefiere no salir porque es práctico en luchas que va a perder Mel no se mete y otros se han mantenido una posición radical usted mira Narrala todos los días tira a Candela Narrala entonces Narrala tiene la característica de que Narrala no cambia su discurso bajo ningún esquema desde que empezó su política hasta ahorita entonces hasta los expertos en política los sociólogos los parquetes políticos no pueden descifrar a Narrala como líder no se sabe si subió o va a bajar algunos le dicen a usted va a bajar Narrala ¿por qué? o va a subir no sabe usted es bien predecible pero al final yo percibo que si Libre con Narrala ganó las elecciones o casi ganó las elecciones debería ser la alianza se tenía que haber repetido esa alianza pero algunos dicen no que es que Narrala es así o si es que la lucha por el poder hay que ganarla con quien se va a ganar eso se trata Dios se trata si usted la lucha como decía Maquiavelo el poder lo constituye todo si Omar Castro y si lo puedo ganar con Narrala otra vez el poder ¿por qué no puedo volver con Narrala? no es opción si Omar Castro en las generales como candidato a la oposición solo que la apoyara en una alianza o Narrala o la apoyara otro grupo más fuerte podría ser una semana de opción pero Libre por si solo no ganó una elección no lo que ve el tiempo estimados televidentes y oyentes de cuarto poder para hablar del señor Juan Narri Azura que cada vez que hay una crisis se esconde solo nos quedamos hasta que no hay decisión final pero si hemos notado eso gracias Marvin gracias a ustedes creo que Tieto Afura también está enfermo el hombre adolece una enfermedad fuerte y que en alguna medida también le limita a veces participar activamente pero si el panorama político va a ocupar mucha exigibilidad de la sociedad hondureña para que en las regiones generales haya un planteamiento serio porque este país tiene que cambiar obligatoriamente muchas gracias don Marvin Ponce gracias a usted por estar pendiente de cuarto poder mañana lo esperamos en un programa más a través de Radio Globo y CHTV con permiso muchas gracias buenas tardes el observatorio del poder y el pulso.hn presentó cuarto poder a través de Radio Globo